La mejor manera de disfrutar de las aves silvestres y la fauna en general, es observándolas en su ambiente natural. La observación de aves es una actividad que nos conecta con la naturaleza, alejándonos del estrés cotidiano e invitándonos a descubrir otros animales y plantas de nuestro entorno. Para comenzar, es muy recomendable salir con personas con experiencia. Existen clubes y guías de observadores de aves que nos pueden ayudar con la identificación y darnos consejos para hacer las salidas más provechosas. Al observar con reverencial de erosión la vitalidad desbordante de la naturaleza, nos reconciliamos con la parte más genuina e inocente de nuestro propio ser. Un escondido rincón del universo, donde luces, formas y colores se combinan aleatoriamente para narrar, sin palabras, historias anónimas. Allí la modiciosa manifestación de la vida en infinidad de formas, sonidos y colores, hace que la soledad se convierta en una lejana fantasía. Conoce más a través de nuestro programa Pasión por la Naturaleza, por Radio Fe y Alegría 105.9 FM, todos los jueves a las 9 de la mañana. Una producción de Robert López Gil.